Hola estudiantes, soy el profesor Matías de Ciencias Naturales. Bueno, esta guía se llama Niveles de Organización Biológica, como se menciona acá, y corresponde al contenido a reforzar del Objetivo de Aprendizaje del año 2019, es decir, de quinto básico. Ahora, ¿cómo hay que trabajar esta guía? La idea es que para cumplir el objetivo de aprendizaje de identificar mediante un dibujo los niveles de organización biológica que tiene un ser vivo elegido por ustedes, ustedes primero deben abordar el contenido, los niveles de organización biológica, y luego resolver las actividades finales, tomando en cuenta el ejemplo. Entonces, primero, como todos saben, nosotros tenemos un cuerpo que es nuestro organismo, y este organismo está constituido por múltiples sistemas, y a su vez esos sistemas están constituidos por múltiples órganos. Por ejemplo, tenemos el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema muscular, ¿cierto? Músculo esquelético, y dentro de esos sistemas tenemos diferentes órganos como los pulmones, el corazón, los intestinos, el cerebro, ¿ya? Ahora, si miramos un órgano, como dice acá en la segunda línea, veremos que éste se conforma por tejidos y cada uno de ellos, ¿cierto? por células. Por ejemplo, si tomamos el pulmón, ¿cierto? Es un órgano, que a su vez está formado por tejido, ¿ya? Y a su vez ese tejido está formado por células, que son diminutas, ¿cierto? Unidades básicas de la vida. Por lo tanto, podemos afirmar que tu cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo, se constituye por una enorme cantidad de células de diferentes tipos, las que se organizan para cumplir funciones que permiten, ¿cierto? Realizar las múltiples y variadas cosas de la vida. Es decir, las actividades como conversar, jugar a la pelota, correr, hacer algún trabajo, escalar, escribir, leer, mirar, todo ello, ¿cierto? Es gracias a los diferentes tipos de células especializadas y gracias a las funciones que éstas pueden desempeñar. Ahora, las formas en las que se organiza, como dice aquí, estas estructuras denominadas, ¿ya? La forma de organización, el esquema, por así decirlo, es el nivel de organización biológica. Y se organiza de la siguiente forma. Yo, a continuación, lo que hice fue hacer tablas con los diferentes niveles. Por ejemplo, ojo que empecé del nivel macro al micro, es decir, del nivel superior al inferior, ¿ya? De lo más grande a lo más pequeño. Y son cinco niveles. Quinto nivel, entonces. Organismo. Acá ustedes pueden ver una persona, un ser humano, ¿cierto? Dice, un organismo es un ser vivo formado por varios sistemas de órganos. Cada uno cumple funciones esenciales para que éste se mantenga con vida, ¿ya? Entonces, en el quinto nivel tenemos al organismo. Un ser humano, por ejemplo. Podría haber sido un cóndor, podría haber sido un pudú, podría haber sido un pez, podría haber sido un árbol, ¿cierto? Podría haber sido un pulpo, ¿cierto? O un tiburón, un tigre, ¿cierto? Un oso panda, ¿ya? Un organismo. Y éste está conformado, ¿cierto? En este quinto nivel, el organismo está conformado por sistema de órganos. Y eso nos lleva al cuarto nivel, que es este de acá, ¿ya? Cuarto nivel, sistema. Acá dice, un sistema es un grupo de órganos que en conjunto, ¿cierto? Juntos, cumplen una función, una función. Ejemplos de estos son el sistema digestivo, ¿ya? El sistema que se encarga de procesar nuestros alimentos, el sistema respiratorio, el que nos permite respirar, ¿cierto? El circulatorio, ¿ya? El circulatorio es el sistema, ¿cierto? Que tiene bombeando sangre a nuestro corazón. El sistema nervioso, ¿cierto? El que está en nuestro cráneo, ¿cierto? El cerebro, el cerebelo, ¿cierto? La médula espinal de la espalda, entre otros sistemas, ¿ya? Pero ahora, esos son los sistemas que vamos a ver. Y la imagen acá nos muestra, ¿cierto? Un conjunto de sistemas. Acá tenemos, ¿cierto? Intestino grueso, intestino delgado, ¿cierto? Estómago. Y esto lo va a conformar al sistema digestivo, ¿ya? Si se fijan acá, tenemos un conjunto de órganos, perdón, y esto es un sistema. ¿Por qué? Porque funcionan en conjunto. Para que sea un sistema, ¿cierto? Los órganos que están acá deben funcionar en conjunto, como en el sistema digestivo. Ahora, si un sistema está compuesto por órganos, eso nos lleva al tercer nivel, el nivel de órgano, como se muestra acá. Y si se fijan, acá solo está el intestino grueso, ¿cierto? ¿Qué es un órgano? Un órgano es una estructura, ¿cierto? Compuesta por un grupo de tejidos que cumplen un papel determinado. Por ejemplo, el intestino grueso es un órgano, ¿cierto? Que forma parte del sistema digestivo. Como lo muestra acá, el intestino grueso, un órgano, ¿cierto? Formado por tejidos. Y este órgano, ¿cierto? Junto a otros órganos, forma parte del sistema digestivo. ¿Ya? Si se fijan, vamos, por así decirlo, termino usando de lo macro a lo micro, ¿ya? De lo más grande a lo más pequeño. Y luego, ¿cierto? Este órgano, habíamos dicho que está formado por tejidos. Y el tejido es el segundo nivel de organización biológica. ¿Ya? Recuerden, estos son niveles, ¿cierto? Como una escalerita de organización biológica. Segundo nivel, tejido. Un tejido es un grupo de células similares que cumplen una función específica. Por ejemplo, el tejido epitelial de las paredes del intestino se conforma por una gran cantidad de células que trabajan de manera cotidiana. La imagen acá que ustedes ven de color violeta rosado, ¿cierto? Es el tejido epitelial, ¿cierto? Del intestino. Es en el fondo, el intestino visto por dentro, ¿ya? Obviamente a través de un microscopio, ¿cierto? Cuando están en un trocito de intestino y lo ven en un microscopio y se ve así. Y lo que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Son numerosas, ¿cierto? Estas células juntas que forman este tejido. Acá aún no se ve la célula, ¿ya? Solo es un tejido. Por así decirlo, es como, ¿cierto? Es como nuestra capa epitelial, la epidermis, ¿cierto? La epidermis de la piel, ¿ya? Es como ver eso, pero en el interior del intestino con un microscopio, ¿ya? Como nuestra epidermis. Ahora, un tejido, ¿cierto? Está formado por numerosas células. Acá no se ven, pero, ¿cierto? El primer nivel es la célula. Primer nivel de organización biológica, la célula. ¿Qué es esta miga que está acá, ¿cierto? Si se fijan, tiene aquí prolongaciones, ¿cierto? Y es cuadradita, rectangular. Esto de acá es su núcleo, ¿cierto? Núcleo de la célula, ¿ya? Todo esto es su estructura. Aquí hay algunos de sus organelos que les sirven para funcionar. Pero, ¿qué es este primer nivel? ¿Qué es esta célula, ¿cierto? Ahora dice, la célula es la unidad básica de todo ser vivo y es el primer nivel en el que se organizan. Una célula está formada por varios componentes que se encuentran coordinados entre sí. Ejemplos de células son las neuronas, ¿cierto? Las neuronas de nuestro sistema nervioso. Los glóbulos blancos de nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Los glóbulos blancos son células. Las células musculares, ¿ya? De nuestros músculos, entre muchas otras. En la imagen, ¿cierto? Esta de acá, la célula ha sido ampliada para efectos explicativos, ¿ya? Ya que en la realidad es mucho más pequeña que un órgano o un tejido. Esta imagen de acá, en otras palabras, es un dibujo de las células, ¿ya? Una imagen creada. No es que se vea así realmente, ¿ya? En la realidad se ve mucho más, por así decirlo, simple, ¿ya? Pero esta célula forma acá, juntita, 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 no se ve, ¿cierto? Pero en este tejido de aquí arriba, la célula está junta muchas veces para formar este tejido. Por eso se ve de ese color, ¿ya? Y aquí está, ¿cierto? Una célula. Esta es la unidad básica de todos los seres vivos. La célula, ¿ya? Ahora, no todas las células tienen la misma forma, ¿cierto? Ni las mismas funciones, ni las mismas disposiciones, ¿cierto? Todas tienen diferentes funciones y disposiciones dentro de un organismo, ¿ya? Y diferentes formas. Pero la célula, ¿cierto? Que quede claro, es la unidad básica, ¿cierto? De todo ser vivo. Ahora, yo coloqué un ítem de ejemplos, ¿cierto? Que dice a continuación, se mencionan ejemplos de sistemas de órganos de algunos organismos vivos animales. Durante la explicación, ¿cierto? De los niveles de organización, mencioné, ¿cierto? Algunos sistemas, órganos, tejidos y células. Para efectos prácticos, yo coloqué organismo, acá, partiendo de cualquier organismo, puede ser el que ustedes quieran, y sistema, sistema digestivo, con su órgano, ejemplo, intestino grueso, como el de la imagen de recién. Tejido, tejido epitelial, ¿ya? Célula, célula epitelial. Esto les va a servir para la actividad después. Organismo, sistema, sistema nervioso. ¿Qué órgano tiene? El cerebro, por ejemplo. ¿Qué tejido tiene? Tejido nervioso. Y una célula, la neurona. Después, organismo, sistema, sistema muscular. ¿Qué órgano tiene? El músculo, por ejemplo. Tejido, muscular, célula, célula muscular. Sistema esquelético, ¿ya? Quizás algunos van a encontrar sistema músculo-esquelético, pero yo no separe, ¿ya? Sistema esquelético, órgano, un hueso, ¿cierto? Un hueso. Tejido, tejido óseo. Célula, el osteocito. Organismo, ¿qué sistema puede tener? Sistema circulatorio. Un órgano del sistema circulatorio, el corazón. Tejido, tejido sanguíneo. Y célula, un eritrocito, un glóbulo rojo. Ahora, esto les va a servir, como dije, para esta actividad, que es la actividad en la que ustedes, ¿cierto? Van a cumplir el objetivo de esta guía. Ahora, la actividad dice, dibujar los cinco niveles de organización biológica que acabamos de ver, ¿cierto? Para un ser vivo que ustedes, ¿cierto? Ustedes van a elegir. Obviamente que no sea el ser humano porque ya lo ocupamos en el ejemplo de la guía, ¿cierto? Pueden elegir cualquier otro animal. Ahora, deben indicar su nivel, nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, ¿cierto? Y el nombre del nivel. Es decir, nivel 1, célula. Nivel 2, tejido. Nivel 3, órgano. Nivel 4, sistema. Y nivel 5, el organismo. Pueden colocar el nombre del organismo, por ejemplo, un puma. Ahora, les recomiendo, ¿cierto? Que para su ejemplo, pueden usar obviamente el animal, ¿cierto? Que quieran. Un mamífero de preferencia. Pero, ¿cierto? Utilicen uno de los sistemas de la tabla anterior para el organismo, ¿cierto? Pueden elegir, por ejemplo, el puma y elegir el sistema circulatorio. Dibujan el puma. Luego hacen una flechita. Dibujan el órgano, ¿cierto? Corazón, su tejido, su célula y el sistema obviamente circulatorio. Pero, para que sea más evidente, yo les hice acá un ejemplo, un dibujo. Este dibujo lo hice yo. Si se fijan, coloqué niveles de organización biológica. Esto es lo que ustedes, es lo que quiero que ustedes hagan. Miren. Primer nivel. Célula. Célula muscular. Dibujé una célula muscular. ¿Ya? Las células musculares tienen forma alargada, ¿ya? Hice una flechita hacia el segundo nivel. Coloqué. Segundo nivel. Segundo nivel tenemos el tejido. Tejido muscular. Y en tejido, recuerden que son muchas células, ya, de ese tipo juntas en el tejido. Entonces, lo que hice fue dibujar muchas células musculares juntas para formar un tejido. Ya, es una capa. Luego pasé al tercer nivel. Nivel de órgano. En este caso, un músculo. Por ejemplo, un músculo de la pierna. Y dibujé, ¿cierto? Un, un, ya un trozo de músculo, ¿cierto? Esto tiene mucho tejido y esto será un poco de cartílago, hueso. Hice otra flechita al cuarto nivel. Sistema. Sistema muscular. Y si se fijan, dibujé un perrito. Y lo que hice fue, por así decirlo, dibujar el perrito sin, sin la piel y dibujar solo su sistema muscular. Los músculos, ¿cierto? En rojo con, con este color piel que está entre medio, ¿ya? Su sistema muscular. Y del cuarto nivel paso al quinto nivel, que es el nivel macro, ¿cierto? Más grande. Que sería el organismo, que sería el perro. Y dibujé simplemente al perro tal y gol y como lo vemos en la realidad, ¿ya? Ahora yo podría haber dibujado primero quinto nivel al perrito, organismo, ¿cierto? Luego hacer la flecha para el otro lado. Dibujar el cuarto nivel, ¿cierto? El perrito, su sistema, ¿ya? Luego dibujar el tercer nivel, el músculo, ¿cierto? Del perrito. Dibujar el segundo nivel, el tejido de ese músculo y una célula de ese tejido, ¿cierto? En el primer nivel. Ustedes lo pueden realizar, ¿cierto? Empezando desde la célula que elijan. Por eso les coloqué la tabla, para que elijan un tipo de célula. O, ¿cierto? O pueden elegir su organismo y eligen un sistema. Como a ustedes les parezca, pueden dibujar desde acá en adelante, eligiendo un tipo de célula primero. Y obviamente ya saben, no sé, una ballena. Y colocan sistema, por ejemplo, circulatorio. Dibujan un glóbulo rojo, ¿cierto? Que son circulares. Y luego, ¿cierto? Muchos juntos, ¿cierto? Tejido circulatorio. Luego dibujan el corazón, ¿cierto? Dibujan el sistema circulatorio del corazón, una vena, ¿cierto? Arterias de la ballena, ¿cierto? El contorno de la ballena, quizás. Y finalmente dibujan la ballena, simplemente. Tal y como uno la vería. ¿Ya? Esa es la idea de la actividad. Para que ustedes evidencien, ¿cierto? Los niveles de organización biológica, ¿cierto? Principales. Recuerden, como sugerencia, ¿cierto? Dibujarlo en orden, ya sea del nivel pequeño, ¿cierto? De célula al nivel de organismo. O, ¿cierto? Dibujarlo del nivel de organismo a célula, ¿ya? Pero en orden. Pueden usar una hoja de cuaderno, así como lo hice yo, ¿cierto? Usé un cuaderno de croquis o una hoja de block, ¿cierto? Para el que le gusta dibujar más grande. Y, como hice yo, bueno, yo no pinté, ¿cierto? Pero colorí, ¿cierto? Parte del dibujo, ¿ya? Pueden quedarse por el ejemplo. Y obviamente pueden quedarse por la tabla. Eligen su organismo, ¿cierto? Un gato, por ejemplo. Pueden elegir la célula primero, ¿cierto? O pueden elegir su sistema y así ir dibujando cada uno. Pueden dibujar de aquí para allá o de allá para acá. Como a ustedes les resulta más fácil. Y las características, ¿cierto? Están acá. Bueno, espero puedan realizar la actividad, ¿ya? Y así poder concretar, ¿cierto? Este objetivo del año 2019, ¿cierto? Que es en pos de reforzar, ¿cierto? Este contenido de evidenciar, ¿cierto? Que los seres vivos, ¿cierto? Están formados por niveles de organización biológica. Espero estén muy bien. Hasta luego, estudiantes. ¡Gracias! Gracias.